Muy buenas amigos y bienvenidos al canal Telemierda Antes que nada y antes de comenzar el vídeo quería darle las gracias a mi queridísimo amigo Eduardo Aguirre que de nuevo ha cagado con una noticia que dio el otro día una exclusiva que se llenaron la boca hasta el magno poder diciendo la exclusiva de que el rey emérito se iba a ir a los Emiratos Árabes Unidos y como todos sabéis el rey emérito está ahora mismo en Portugal y está a punto de irse a la República Dominicana o sea, al otro lado extremo del mundo solo quería reseñar esto para que de nuevo os deis cuenta como una nueva vez más la vuelve a pifiar Eduardo Aguirre dando una exclusiva y lo que es más que le den tantísimo bombo en el chiringuito de jugones a Eduardo Aguirre de nuevo y que esté ahí en todos los medios ahí como hostia lo que ha hecho este tío, que importante es, que guay, acierta seguro y de nuevo la giña y una vez dicho esto chavales, hoy como estáis viendo estoy un poquito más sosegado que en el último vídeo que ya me escribiste alguno que estaba un poco ensaltado pues estoy un poquito más sosegado pero vamos a hablar de un tema no menos importante que es la crítica tremenda que ha hecho Josep Pedrerol tanto a Bale como a Hazard pero más centrado sobre todo en Eden Hazard y es que anoche en el chiringuito de jugones tocaron el tema, ya sabéis, que están a punto de jugar los octavos de final del Madrid con el Manchester City que se juega mañana, mañana mismo ya tenemos el partidazo del siglo y el intento de remontada que a mí no me dan muy buenos augurios pero el intento de remontada del Madrid va a meterse en cuartos pues que hizo ayer Josep Pedrerol atizarle a tope a Eden Hazard y os estaréis preguntando todos vosotros ¿por qué la atizó a Hazard? ¿qué pasa ahora con Hazard? pues la cuestión es que Hazard ya sabéis que venía de una lesión bastante importante en el tobillo la lesión en el tobillo viene desde antes del confinamiento el partido que jugó en el Bernabéu y parece que todavía está arrastrando molestias en el tobillo pero es que lo más importante es que no se ha curado ni ha conseguido superarla durante los tres meses de confinamiento y ahora de nuevo cuando volvió la liga volvió a recaer de nuevo la lesión y Pedrerol le empieza a atizar por todos lados cuando le critica tanto que no se recupere de la lesión cuando también está en un estado de forma que han salido imágenes en los entrenamientos y de nuevo parece que está un poquito pasado de kilos y un poquito siendo muy generoso como lo estoy intentando hacer porque ante mi condición de madridista me duele muchísimo que un jugador, incluso el roncero lo dice también que un jugador como Eden Hazard que viene al Madrid como una auténtica estrella esté tan pasado de kilos que sigan pasando los meses y siga pasado de kilos y el tío no se recupere Pedrerol decía muy bien dicho que si esto le llegara a ocurrir a Sergio Ramos ante el confinamiento incluso que Sergio Ramos no va convocado contra el Manchester por sanción estaría el tío totalmente en forma y es que Hazard parece que está un poquito pasando del tema y la cuestión también aquí y otra crítica feroz de Pedrerol que aquí estoy totalmente en desacuerdo es que Zidane va a dejar en casa a Bale que no lo ha llevado con la concentración ni siquiera en el banquillo y curiosamente Hazard sí va convocado pero me repatea muchísimo Pedrerol que empieces a decir ahora y a defender a que debería de ir Bale que sí, que Bale está mucho más en forma que Hazard que el tío te puede resolver el partido en cualquier momento pero Bale está un poco ido Bale no es tema futbolístico Bale parece que tiene un problema muy intenso con Zidane y no va a jugar más en el Madrid hasta que se marche entonces ¿para qué queremos llevar a un jugador que ya puede estar lo mejor en forma del mundo? que puede ser un pedazo de crack si el tío sale al campo y jugamos con un jugador menos entonces aquí estoy en total desacuerdo con Juzel Pedrerol y lo que más me llama la atención es que el tío lo defienda ahora cuando ya sabéis que Pedrerol ha estado llenando programas tras programa tras programa criticando a Gareth Bale que muy bien que lo hayas criticado porque tú aquí puedes criticar o alabar al que te dé la gana pero si te pegas meses meses y meses criticando a este tío ahora no cojas y digas que debes de jugar y que por qué vas a Hazard yo es que de verdad yo ni hubiera llevado ni a Bale ni a Hazard y fliparse que son dos de los buques insignias del Madrid de este año y que como dice al final del vídeo que os voy a poner ahora este Guardiola tiene que estar frotándose las manitas abriendo el champán porque si no va ni Bale ni va Hazard o Hazard va pero va al 40% entonces tiene que estar el tío ya frotándose las manos el ex técnico del FC Barcelona pero chavales no deis al Madrid por muerto porque ya sabéis que el Madrid aunque no juegue Hazard aunque no juegue Gareth Bale el Madrid nunca se le puede dar por muerto y eso es súper importante para el partido que jugamos mañana tenemos que tirar de los mejores pero si los mejores están fuera del Madrid si la mente está fuera del Madrid si el tobillo está fuera del Madrid no deben de ir y deben de ir jugadores que den más la talla como por ejemplo ahora mismo se me viene a mí a la mente Marco Asensio porque es que tenemos que llevar a jugadores que estén 100% en sus plenas facultades tanto futbolística como mentales chavales así que hasta aquí el vídeo de hoy esto es lo que quería deciros y ahora os voy a dejar el extracto del vídeo que se habló en el chiringuito sobre este tema y vosotros mirad lo que os dé la gana y siempre desde el respeto y abajo en el cajón de los comentarios y antes que se me olviden fijarse en el vídeo esto ya entre nosotros aquí entre nosotros fijarse en el vídeo como parece que hay un conato de pelea entre Pedrerol y Edu Aguirre pero Edu Aguirre como es ahí el súbdito de Pedrerol no se atreve ahí a contestarle y nada más que dice sí, sí, sí cuando su opinión es totalmente contraria pero el tío como él no es capaz de rebatirle nada a Pedrerol lo vayan a alargar pues está ahí cagadito con el mojocito medio sacado Bale que está bien no viaja y Hazard que es duda si viaja hay una contradicción enorme o sea Hazard va a estar en el banquillo seguramente no creo sea titular está al 50% Edu de verdad sí, sí solo al 50% pero está al 50% pero por qué está tan mal este hombre pero que no ha recaído se recupera nunca no da por si porque tiene molestias es que lo explicamos está recuperándose bien hasta el 50% exactamente sigue recuperándose poco a poco el alesido pero la lesión ¿cuándo fue? porque la pandemia rompió por completo la recuperación de Hazard porque debió pasar de todo a ver que Miguel lo explique yo no sé cómo ha sido pero es verdad tres meses en su casa y que no tiene un apartamento de 30 metros y se pernazan las mismas y tiene un chalet para entrenar las máquinas que no se le operan nada y máquinas las tiene en su casa no hay que la lesión que la operaron y que la operaron me la trajeron no es lo mismo que a Zidane le traen un gimnasio entero si lo quiere a este que Hazard puede ser ¿cuál es este peor ahora que antes del confinamiento? no, no, está igual está igual pero la recuperación es muy lenta igual bueno, un pelín mejor pero está el tobillo debe estar al 70% y él al 50% hombre, es verdad que empieza a ser un poco desesperante Hazard está al 50% empieza a ser un poco desesperante lo de Hazard eso es verdad porque le estamos esperando le estamos esperando y le esperamos y le seguimos esperando y no llega esta lesión la tiene Sergio Ramos y está al 100% está al 100% Sergio Ramos con lo menos Ramos más el dolor seguro se lo aguanta lo de Hazard de verdad a mí me preocupa seriamente ya son muchas ya hay que pelear más y trabajar más tú yo muy bueno a mí esto no cuela ves a Hazard practicar y ves a Bey y hay una diferencia mira le estás cortando ¿cómo va a viajar Hazard? ¿cómo va a viajar Hazard y Bey te lo dejas en casa? no, pero va a jugar algo si no lo llevaba ¿qué pinta Hazard? Hazard va a jugarme seguro ocupando plaza y Bey en casa y puede que titular sobre todo insisto en la circunstancia el día de Villarreal le puso titular el rollo del grupo me parece muy bien pero los mejores tienen que jugar en el Real Madrid y el mejor se ha quedado en casa uno de los mejores siempre al 50% no tiene que jugar ni viajar pero que no busquéis una explicación futbolística a lo de Bey y Zidane que ahí pasa algo es algo personal punto y final cuando le metan 4 al Madrid será una explicación futbolística nadie hablará de eso el Madrid habrá sido humillado en Manchester sin Bey sin humillación dar la vuelta al mundo esa es la realidad no es que Zidane protege el grupo ¿qué grupo? pierde el Madrid por 4 goles a 0 no hay grupo que valga la unidad desaparece las dudas sobre Zidane empiezan todo cambia lo que decía Loco Gatti no bien es que Zidane el grupo si el marica ha humillado a Manchester se acabó el grupo y se acabó Zidane en muchas cosas en muchas cosas el empeño de Zidane es que él se vaya ¿qué grupo? no hay más si viajas a Hazard al 50% que en 4 meses no se ha recuperado todavía en 4 meses después del confinamiento ¿qué más da el confinamiento? pero el con Zidane si le ve comprometido y confiere el finamente porque un preparador físico le tenga 2 horas cada día en el confinamiento que no tiene otra cosa que hacer Hazard a mí lo de Hazard me parece ya es que parece como que me llama la atención es de cuidado analizas y dices los mejores del Real Madrid quitando a Benzema Sergio Ramos no juega Hazard está mal y Bale no viaja es un drama Guardiola de verdad que el Cava se ha tomado todo el Cava ya bueno de verdad